En el estadio de Santa Ana Atlántica ya se vienen los equipos, así que comienza CBA TV, Cablevisión del Atlántico y también estamos también enlazados Estamos enlazados con lo que es Toñito, ahí se la vuelve a pasar a Marvito con el número 10 El jugador con el número 13 de lo que es Medrano ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, señores! ¡Se abre el marcador en el Estadio Santa Neco! ¡Minuto número 9! Le decimos nosotros que es Machado Allá Machado la mandó Allá la lleva Aldair, el jugador con el número 10 Allá la lleva Aldair, la manda Aldair La sacó el portero El jugador con el número 13 Que lleva el balón en estos momentos Ahí la lleva Marvin, Marvin la lleva Ahí la lleva Marvin, ya está en posición adelantada El jugador está en posición adelantada Y se lo lleva, la manda Vamos a ver qué sucede en esta Lencha es criminal con esos Bueno, pegó en la barrera Ahí la tiene el jugador con el número 14 Se la pasa Lencha que es Salgado Ahí la lleva Toñito Se la mandó muy ahí Elvin está muy Posición fuera de juego Clara posición fuera de juego Clara posición fuera de juego Que marcaba el jugador con el número 14 Así que yo creo que Yo creo que el partido está muy emocionante Ya 24 minutos de lo que es el primer tiempo Cuidado, ahí la va a tener Disparo señores El jugador Machado Machado se la manda lo que es a Elvin Mesa Jugador con el número 7 Y capitán de la Azteca La va a mandar lo que es Bueno Pateó lo que fue Elvin Mesa Se la manda allá donde está Aldair La para de Bueno, ahí Aldair Ahí la lleva Cárcamo Cárcamo va a driblar Cárcamo se lo lleva Buena jugada Eric Juegue a placer Que juegue a placer Ya viene Durbin Sánchez Ya viene Durbin Sánchez 1 por 0 a favor Del equipo de Santa Cruz De la comunidad del Naranjal Atlántica Ahí la tiene el perrito Vamos a ver el perro No pudo Ahí la tiene Durbin Sánchez La recepciona Vamos a ver Durbin Que hace Durbin Vamos a ver Durbin si entra Acordando de su viejo tiempo La tiene Cárcamo Muy pasado Cárcamo Cárcamo la tuvo La defensa no Manda al centro Donde está Eric La tiene Eric Se la manda lo que es a Jordi Jordi la va a mandar al centro Jordi la mandó Ahí la tiene Noela La recibe Vamos a ver Durbin Casi Se la manda el número 5 Se la manda Vamos a ver Ahí la lleva el jugador Y la saca Y la va a mandar Eric Le va a dar el gol No No señores La tapó Peque Que bonita final Señores Que se está viviendo En el estadio Ahí la lleva a llevar Ahí la tiene Vamos a ver el perro Señores Así que ahí la lleva El jugador Con el número 6 Bueno Me quitaron Lo que es la Ahí la tiene Aldair Aldair se la va a mandar Se la mandó a Durbin Durbin la tiene Bueno Casi Casi Durbin Durbin Solo en el medio De la cancha Se va Lencha Se va Lencha Se va Lencha Gol 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 Así que ahí la tiene Ramos Ramos La tiene Ahí la tiene Lo que es ahí Ramos nuevamente Va a tirar Ramos Ahí la tiene Durbin Durbin se recepciona Bueno La sacó Toño Toño se la manda Lo que es a Eric Allá va Harold Harold la tiene Se juega el balón Ahí la tiene Le queda La recepciona Vamos a ver La tira Gol 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 Señores Santa Cruz 3 Azteca 0 Lo marca el jugador con el número 14 en su dorsal Así que Tiene Durbin Sánchez, la lleva Durbin Vamos a ver si la tiene La va a llevar Durbin Vamos a ver si la lleva Durbin Se le quedó, vamos a ver Bueno, no, no es penal Ahí se cayó Ahí se cayó Vamos a ver en la Azteca si se va con todo Se va a ir con todo Porque necesita tres goles para alargar el tiempo Ahí la lleva Jordi A toda la afición que ha venido acá de todo el centro de Atlántida Ahí la tiene, bueno, pasó el balón No salió, dice, vamos a ver No salió el balón Al segundo poste, bueno Regalito ahí, que barbaridad No hombre, es que alguien lo tiró de allá eso Alguien lo tiró de allá Gol señores Gol, gol, gol Nosotros por estar acá porque habían tirado un regalito Lo marcó 3 a 1 Bueno, no hay No hay gente No hay gente de la Azteca Hoy, parece ser Ahí la lleva Charra Charra la manda La rezaga Charra Bueno, ahí la lleva Antunes Salió, dice No, no salió No salió Juegue Bueno, ahí la mandó de lujo Toñito En medio para Marvin Ahí la lleva Lencha Lencha va a fusilar Lencha va a fusilar Fusilar Lencha Logra penetrar la portería de Hernández Kevin No, muy alto Muy alto Lo que es Alejandro Matuto Diputado de Atlántida Bueno, ahí la tuvo Ahí se tiró Se tiró Bueno, yo miro Yo miro Gol, 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 gol Ahí la llevó a Kevin, vamos a ver Kevin qué hace La manda a Kevin, la manda, mandala a Kevin La mandó el portero Hernández Vamos a ver quién va a hacer el tiro Bueno, casi gol, casi gol, casi gol Ya a lo que es al minuto 39 39 minutos del segundo tiempo 39 a 5 prácticamente A 5 prácticamente del final Así que ahí la tiene, puede ver la manito Dicen acá, ahí está Lencha, Lencha se recorta, gol 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 Gol, 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 gol Está lloviendo acá. Allá se va. Vamos a ver si es el próximo o no. Bueno, estamos acá hablando con el camarógrafo que tenemos hoy acá, que es Cristian Estrada, su servidor Víctor Peña. Estuvimos estos 90 minutos impactantes. Nosotros, pues, después del partido, desde acá vamos a ver un poco la celebración. ¿Cuánto dio el árbitro? Vamos a ver. No ha dado. Ya tenemos el... 44 minutos. 45 minutos. Y vamos a ver cuánto da el árbitro. Bueno, ahí la tiene lo que es Kevin Hernández salvando nuevamente a su equipo. Ya vamos a ver cuánto hay hasta terminó. Terminó el partido. Terminó el partido. Terminó el partido. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.